qué tal amigos como están les saluda el meteorólogo con antonio palmas el pronóstico del tiempo para la navegación presentado por yucalpetén resort marina y pues les informo que vamos a tener condiciones de tiempo es pues estable en la zona costera algunos chubascos se podrían presentar pero en alta mar en la zona de alacranes ahí sí podrían darse algunas turbanadas tormentas de manera puntual pero que podrían dejar algo de viento respecto a las condiciones de viento de oleaje en general serían buenas para navegación pero atentos porque es posible que la próxima semana pego norte aquí está el pronóstico de lluvias para los próximos días en la zona de alacranes donde veríamos en el transcurso del fin de semana algunos chubascos incluso la formación algunas tormentas aunque en general los vientos no van a ser significativos de esas tormentas o turbonadas que se podrían dar en la zona del golfo de méxico podrían causar algunos contratiempos hay que tomar precauciones y se aleja si se vas a la mar más hacia el interior del golfo de méxico mientras en zonas costeras tiempo más estable algunos chubascos de manera aislada y en el transcurso del fin de semana respecto a los vientos vientos de componente este sureste y sureste con velocidades de hasta 15 nudos bastante tranquilas las condiciones de viento para navegación les repito lo importante sería alejarse al interior del golfo de méxico donde podrían presentarse desde el sábado algunas turbonadas en esa zona algunas tormentas de manera puntual que pudiesen dejar algunas ráfagas de viento respecto al oleaje la misma condición de alrededor de un metro de altura disminuyendo a 0.5 a un metro de altura a partir del sábado y domingo pero noten ustedes como ya para el lunes acercándonos al día martes que ya empezar a incrementarse el oleaje por la llegada de un sistema frontal pero mientras tanto hasta el domingo todo bastante tranquilo aquí tenemos igual el pronóstico para el día domingo bien ustedes un nuevo frente frío va a estar ubicado sobre la región del golfo de méxico con una baja presión generando norte fuerte en las costas de tamaulipa y veracruz pues este sistema frontal se espera que se mueva hacia la península yucatán y llegaría para el día martes a la zona con vientos que pudiesen alcanzar hasta los 25 nudos oleaje obviamente se va a incrementar a más de dos metros de altura hay que estar muy atentos de los servicios que emiten autoridades y pues en resumen para este fin de semana chubascos costeros pero realmente lo importante serían las tormentas en alta mar ya desde la zona de alacrán ese es donde podrían dar vientos de hasta 15 nudos bastante tranquila situación de vientos y el oleaje de cuando mucho un metro de altura este fin de semana así que esta será la condición que tendremos buen viento para todos